Voz TV, en alianza con Welpro, realizó la tercera entrega de glucómetros y nebulizadores a los ganadores de las dinámicas realizadas en el marco de la campaña Salud para Todos, Elegí Vivir Más. Semanalmente se rifan cinco glucómetros y dos nebulizadores para promover la salud preventiva entre los nicaragüenses, principalmente enfocándose en la diabetes y enfermedades respiratorias. Yo tengo una niña de cinco años, mi niña padece de cansancio y siempre la llevo al hospital a que me la nebulicen, entonces es una gran bendición porque yo gané un nebulizador. Mi familia es muy importante porque mis abuelos padecen bastante de azúcar y pues como ya son de una edad avanzada me es útil para tenerlo en la casa y que ellos no anden en la calle y puedan tener algún accidente o algo. Es muy importante a todas las familias hacerse el examen del azúcar para ver y poderse tratar a tiempo. Me gané un glucómetro y es importante porque yo soy una persona diabética y no tengo que ir diario a un hospital a medirme el azúcar. Bueno, yo me gané un glucómetro y es importante porque pues para medir nuestro azúcar, para prevenir esta grave enfermedad y pues me siento muy orgullosa pues porque el canal, gracias a Dios, pues nos dejó ganar este hermoso glucómetro. Voz TV y Welpro te invitan a elegir vivir más participando de lunes a viernes en las dinámicas que se publican en la página de Facebook e Instagram de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Los invito a todos a participar porque todos podemos tener una enfermedad del azúcar y es muy importante que todos contemos con el equipo necesario en nuestras casas. Los invito a todos, verdad, porque Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, premia a todos los nicaragüenses, así que sigan su página.